Vamos ahora a esto que también se dio a conocer el día de ayer, falleció un paisano más allá en los Estados Unidos por COVID-19. Con este ya son 17 unos morelenses que han sido repatriados. Se trata de un hombre de 60 años que llevaba 14 años viviendo allá en los Estados Unidos. Era originario de Tempalcingo. El funcionario Otibis Pasos Herrera comenta de esta situación que, bueno, verdaderamente lamentable y sorprendente porque al inicio de este año, ¿quién se iba a imaginar que iba a aparecer esta pandemia y que iba a generar todo lo que ha causado? Vea usted, ya van 17 paisanos que han fallecido allá, han sido repatriados, otros tantos no han podido todavía ser regresados a este estado. Pero bueno, vea esta situación que lamentablemente, igual que en Morelos, en México, en Estados Unidos, está ocurriendo en esta ocasión un vecino de Tempalcingo es repatriado a Morelos. ¿Tenía 14 años viviendo allá? Tenía alrededor de 60 años el señor. Entonces, a ciencia cierta... ¿Hay otras solicitudes en curso, secretario? Hasta ahorita no nos ha comunicado la Secretaría de Relaciones Exteriores. Quiero comentarles que en cuanto la Secretaría de Relaciones Exteriores se comunica con nosotros, que va a haber el traslado de urnas de cenizas, nosotros de inmediato estamos al pendiente para hacerlo con decente y trasladarlos a nuestros... ¿Tenía solicitudes? ¿Solicitudes? Todavía no, todavía no hay solicitudes. ¿Quiere decir que el resto de los fallecidos se quedaron allá, los restos o...? ¿El resto como...? ¿Cuál es la información que tienen? La información es esa, por medio de la Secretaría de Relaciones Exteriores nos informan, ya que de todos los estados en la Unión Americana tienen el registro de cuántos van a trasladar y también es una coordinación directa con la Secretaría de Relaciones Exteriores, ellos se comunican con nosotros. Y solicitudes, como bien lo dicen, no ha habido de parte de la ciudadanía de nosotros para trasladarlos, ¿no? ¿Y qué información tienen de función? ¿Es si son 50 moraleses o son más? No nos han dado a nosotros, así es cierto, el número real, te estaría yo mintiendo. La Secretaría de Relaciones Exteriores nos da a nosotros cuándo van a trasladarlos y cuáles son los que requieren del traslado, porque muchos de ellos, vuelvo a repetir, hicieron familia allá y no quieren ser...